mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mario y en esta ocasión estamos en la plaza dos caminos en caracheo venimos de invitados especiales porque es el quinto aniversario nuestro compo bill silva y su que hubo cuando así que aquí estamos porque tienen muchos invitados especiales para varias agrupaciones que ahorita van a ver durante el blog que vamos a entrevistar las vamos a estar con un bill y aquí festejando es una fiesta completamente privada para medios los medios más importantes este de los alrededores por supuesto así que no se despeguen yo soy mario ya está ya está el compo bill aquí nos vemos ahorita en un ratito más mi gente pues ya nos encontramos aquí dentro de la plaza dos caminos de caracheo vean nada más ya están montando todo quiero que vean que observen ahí está todo para los medios de comunicación la verdad el escenario está chingón así que no se despegue porque un ratito vamos a platicar con un bill para que nos dé todos los detalles de esta gran presentación donde va a festejar su aniversario obviamente y nos va a destapar por ahí algunas colaboraciones con algunas bandas importantes que ya vemos que están llegando así que no se despeguen porque seguimos en el festejo del quinto aniversario de uvil silva y su cubo 4 amigos como están pues continuamos en el blog y estamos con la 466 chicos como están bienvenidos al quinto aniversario de uvil estamos más que contentos disfrutando de aquí festejando con el amigo que es su quinto aniversario y nosotros bien contentos que se que nos haya tomado cuenta y nos gusta vamos a echarle todas las ganas para la presentación de la habitación oigan por ahí nos comentaba muchas sorpresas que va a habernos con ustedes ahorita ya vimos el soundcheck platíquenos algo adelante nos salve duerma claro que sí pues ya estamos preparando por ahí cosas nuevas por ahí estamos preparando un proyecto y algo que es en un estudio oficial canciones oficiales ya en el estudio como es debe de ser el modo informa con el amigo Uvilikos en esta ocasión vamos a hacer por ahí una colaboración con él en este su quinto aniversario en este vivo que va a haber por ahí con invitados con amigos que él está organizando para celebrar este quinto aniversario la verdad contentos contentos Uvilikos muchas felicidades por tu quinto aniversario pues aquí estamos todos tus amigos mi gente pues ellos fueron la 466 vean nada más ya estamos aquí en el detrás de cámaras este ya están todas las animaciones ahí está el sitio acá están los de la mejor ya están todos los medios de comunicación aquí haciendo todo el rollo así que no se despeguen porque seguimos en el quinto aniversario del Compa Uvil estamos con un invitado más especial del quinto aniversario del Compa Uvil el temazo amigo como estas? mi contento estoy muy emocionado agradecido primeramente con Dios y con mi compa Uvil por la invitación 5 años se dice fácil pero mira hay que andar luchando a guerra oye este pues ya quinto aniversario del Compa cuéntanos bueno por ahí ya él nos platicó algo pero que van a grabar cual es la onda no hombre pues ya te platico hoy venimos a hacer un dueto bueno un par de duetos unas canciones que yo interprete con la agrupación a la cual yo pertenecieron los valores de la sierra que le mando un fuerte abrazo hoy vengo a interpretar la música con mi compa un dueto que lo escuché en el soundcheck y me dijo dije caray esto ves como pitan como le echan me encantó el tema es de verme la vida no te vayas próximamente lo pueden checar en las plataformas digitales banda La Pinola ahí están mi gente bueno pues como se sienten debería el quinto aniversario del Compo Uvil que sorpresa nos tienen con él cuéntenos claro que sí primero que nada muchas gracias por habernos invitado es un honor estar aquí en esta gran plataforma de bailes importantes aquí en Guanajuato ya que la banda tiene 35 años de trayectoria en su pasado aquí fue una plataforma muy buena para nosotros así es claro que sí este por ahí Uvil nos comentó que van a grabar algunos duetos este ya estuvimos viendo ahorita el soundcheck con ustedes con ustedes con Super Rolas que opinan ustedes de estas colaboraciones que están haciendo para hacer sinergia entre las animaciones pues para nosotros es un honor un placer estar haciendo duetos este con Pau y Silva muchísimas gracias por la invitación es un placer para la banda Pirinola colaborar con este gran muchacho amigos pues ya estamos con uno más de los invitados especiales de Uvil en su quinto aniversario los 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 Esa es una empresa morelita Exactamente Como cajero y se llama Mujer Interesada en la música Pues ahí están las canciones que van a hacer con el fondo Will Para cuando tienen pensado grabarlas Hoy no lo van a quedar o cuando las van a lanzar Cuéntenos algo de eso Hoy mismo se graba, hoy mismo se graba todo esto Va a quedar bien perrón para que estén atentos O sea, sigan la pagina Mi gente pues estamos con unos invitados especiales Más aquí de Quito El empresario de Will Simba Mis queridos amigos Obviamente que ya los han visto ahí en los blogs Y en las páginas de nosotros Vandalos Guapales Ahí están mi gente, este, grandes amigos Muy queridos ya por los seguidores Chicos que nos encontramos aquí Con el quinto aniversario del Compo Will Cómo se sienten de venir a hacer estas colaboraciones Mira la verdad Nos sentimos bien contentos Agradecidísimos por el Compo Will Por invitarnos, venimos desde Guajaja Que nos inviten desde hasta allá Es un honor, un placer Estar compartiendo este quinto aniversario Porque es un gran amigazo Y además somos un paisano Se vino a radicar por estos lados Pero mil felicidades mi amigo Will Y aquí estamos Hacer todo lo que se puede En esta tarde Y parte de la noche Parte de la noche Oiga por ahí con Will Estamos platicando Que van a grabar este Algunos juegos ¿Qué onda? ¿Nos puede estar exclusiva De la canción que van a grabar con él? ¿O qué show? Pues mira este Estamos en eso de Se van a grabar Dos temas Son de allá En la misma Oaxaca Y este Pues mira Nos van a dar cuenta Que es lo mejor De la noche Estar en Guajaja Obviamente con la calidad También de esto Claro Por supuesto Y bueno Un saludo para todos Los que visitan tu canal Estamos más que agradecidos Por todo el apoyo Que hemos recibido A lo largo De estos seis años Oigan Este Pues platicaba con Humil Hace rato Esta función Que él está haciendo Porque para mí Es algo novedoso Y lo comentaba con él De hacer duetos Entre las agrupaciones Y dejar atrás Pues vaya Porque realmente existe Esas envidias Esa competencia Y ahora hacerlo entre amigos Para poder Pues calar su público Y él el de ustedes ¿Qué opinan De esta nueva estrategia? No la verdad Que es una Una maravilla Que haya tomado En cuenta A toda la banda Los Wahappens Estamos más que agradecidos Con él Y bueno pues Tiene que salir algo Algo muy bueno De esta fusión Y bueno pues Esperen ahí los videos Esperen Porque se va a poner bueno Pues ahí estuvo mi gente Los Wahappens En el quinto aniversario Del Combo Bill Chicos pues Vamos a saber ahorita Que sigue con el compa Porque miren Nomás nos los puso Aquí en la mesa Para darle promoción Maticia Me mand accompany Chut de, la mesa Chut los octa Cuando llegaron Los Todas los vamos a abrir Chut ¡Shot! 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 ¿Con quién empezamos? ¡Yo! El anfitrión siempre A ver pues Este es el Mezcal de Ubi que es obviamente patrocinador del evento aquí abajo también en la caja de comentarios voy a dejar las redes sociales del Mezcal y por donde lo pueden conseguir así que vamos a darle el show señores a Lund el quinto aniversario de Ubi por el sexto de ustedes y por hacer estas sinergias en los suetos ¡Una, dos, tres! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! Mi gente pues ahora sí ya estamos con los festejados con mi compa Ubi Silva y su banda ¡Latiuncado! Ahí está mi gente ahora sí estamos con los meros meros del festejo 5 años se dicen fácil está difícil ¡Pero! ¡Da canijo! ¡Son cinco años menos dos de pandemia! ¡Son tres! ¡Ja, ja, ja, ja! Estuvo muy canijo la verdad la pandemia pero gracias a Dios aquí andamos seguimos vigentes y mis muchachos, mis amigos no se agüitaron aquí siguen eso es lo que más importante tenemos la moda en una agrupación ahorita que mencionas es Ubi y que tuvieron pandemia y que obviamente fue muy complicado tanto para ustedes como todas las agrupaciones pues asistir más que nada ¿Cómo lograron ustedes este... pues seguir con esos lazos ¿no? seguir con la agrupación ¿cuál fue tu fórmula para tenerlos contigo todavía? yo creo que la amistad que tenemos entre nosotros ha sido lo que nos ha mantenido fuertes porque la verdad dinero como dicen a veces no hay la verdad es un poquito complicado y menos cuando no había trabajo entonces la amistad y los lazos fuertes que tenemos aquí entre nosotros que hemos fomentado la armonía yo creo que es lo que han hecho que la banda siga adelante porque si no pues muchas agrupaciones pues la verdad por un lado fue un poquito difícil para ellos para nosotros también o sea para nosotros fue muy muy difícil pero gracias a dios este... por como te digo la amistad y todo ese rollo hemos logrado seguir adelante y de aquí nos... aquí hasta aquí nos tiene 5 años 5 años hoy estamos... cuando platicamos estamos en un lugar muy especial emblemático y emblemático para la banda ¿por qué? la plaza de los caminos fue de las primeras presentaciones que tuvimos hace 5 años aquí el amigo Chuy Nolasco nos dio la oportunidad de tocar aquí este... un jaripeo y fue... como ahorita como dar la demostración desde hace 5 años no pisamos esta plaza otra vez hasta el día de hoy entonces es como dar la muestra del mejorío que tuvo la banda de 5 años para acá de 5 años para acá entonces ahí está muy emblemática esta plaza para la agrupación quinto aniversario ahorita ya hubo una pasarela de estrellas de agrupaciones muy importantes que invitaste los Mojapens la Pirinola este... varios más el Temazo el Temazo también 466 la 466 los protegidos ahí están todos todos los que ya están viendo ahorita en el... en el blog estuvieron aquí con Uvil y estábamos comentando que... todos coincidieron en una cosa que... por ejemplo los Mojapens directo desde Guajapa sí ¿por qué? porque tienen gran amistad contigo eso es muy importante contigo con la agrupación que siempre se han portado a la altura no, sí estamos muy contentos gracias a Dios con los Mojapens tenemos ya lazos muy fuertes pues de amistad y espero que sí sigamos ellos a veces nos pasan trabajillos le pasamos trabajillos es... es algo muy bonito aquí la verdad no... no es como... como con otros... en otros lugares que siempre buscan... buscan otra cosa aquí nosotros buscamos hacer amistad hacer equipo y gracias a esto se puede lograr invitar a mucha gente que también está en la misma sintonía que tú ahí por ahí estuvimos platicando con ellos ya nos estuvieron revelando algunos temas que... que van a grabar ahí contigo a Dueto este... ¿cómo hiciste para escogernos a ellos? escoger la música ¿en qué te basaste? ¿en qué se basaron ustedes como... como banda? pues fíjate que yo me senté la verdad un día pues a... en la sala pues de tu propia... de tu pobre casa y estuve analizando qué tema le queda a cada banda por ejemplo ellos son... si te das cuenta los Guajapens son desmadresísimos son un relajo o sea son... atravesando bien grifes papapapapa son así como locotes pues eh son mas de son son mas... mas ambientosos entonces le pones temas acordes eh... ves a La Pirinola ellos son de bandas son... entonces eso es otro estilo ves al grupo los protiquillos ellos son de pa dadada de guapango y todo el rollo entonces te lo vas imaginando a ti vas armando la carpeta La 406 son rancherotes ¿Qué otra me falta? ¿Quién? El temazo, él es cumbien Como los valedores, no cumbia balada No te vayas No me dejes Quédate conmigo Y vas, y la mente así va Como una ratita, a mí por hora Oye, y todo esto que estás haciendo Con el quinto aniversario, con estas agrupaciones Tan importantes, ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a escuchar? Mira, este, primeramente Los duetos van a estar disponibles En nuestro canal de YouTube, que se llama Uvil, silba y se equivocando, o Mr. Uvil Lo pueden así abreviar, M-R Uvil Y ahí van a encontrar el canal De su servidor, este El disco, vamos a subirlo a la plataforma De Spotify, va a llevar 18 temas, entre los cuales son 12 duetos y 6 temas aquí de la banda Que hoy van a ser grabados en vivo Sin maquillaje, así como salgan hoy Van a salir, porque yo quiero que La gente conozca como tocamos, ¿Para qué? No engañemos a la gente, si no tocas bien Si tocamos bien y les gusta, pues Ahí va a estar la prueba Que la verdad, ya ahí Pasamos algunos fragmentitos Del zone check que estuviera haciendo Así que ya, tienes una idea más o menos De lo que va a venir Uvil, algo muy importante Que cabe destacar Creaste esta, bueno, no la creaste Porque ya estaba, pero Adoptaste esta fórmula De hacer sinergia con las demás agrupaciones Tanto jalar su público Como tú darles el tuyo Y dejar atrás esa competencia Dejar atrás, este Esas enamizades Y hacerse, como dice Entre amigos Este, ¿Cómo lograste tú todo esto? Fíjate que muchas veces Este, hay celos musicales Porque, como no, no les No les voy a mentir Hubo algunas agrupaciones Que pues no, no lo tomaron Como yo se los planteé La verdad, yo, yo lo que quería Era un apoyo justo O sea, si a mi gente le gusta Cómo cantas, cómo tocas Qué chido, ¿no? Pues ojalá que, que te salga mucho trabajo Y, y, y también este Como les decía yo a todos No, no cualquier persona Llama a los medios Y te los pone pues de pechito Y, y mira, pásale Y todo ese rollo Y yo lo hice de todo corazón Como una manera de agradecimiento De que pudieran estar conmigo Que pudieran acompañarme En un día tan importante para mí Y mis redes sociales Están abiertos para compartir música De todos los grupos musicales Todos lo saben Siempre y cuando pues Sea buena música Y siempre y cuando pues También sean así como nosotros Pues jaladores pues Nosotros estamos echándonos La mano mutuamente Y de eso se trata la música Le echaron la mano Para seguir adelante No como los cangrejitos Que te jalan Y que no te quieren ver No, nosotros tenemos la idea Bien, bien, bien Bien marcada De echarle muchísimas ganas Y de apoyarnos mutuamente Entre músicos Y entre amigos Como decimos ¿Alguien le dijo que no Al proyecto? Hubo dos personas Pues que sí Se negaron No lo vamos a mencionar Una de ellas Me escribió el día de hoy Para felicitarlos Y se reportó Que era por motivos de salud Otra de ellas También el día de ayer Estuvo en contacto con nosotros Pero No se negaron a esto Simplemente lo quieren decir Para una segunda Tenemos Tenemos Voy a mencionarlo Porque no pasa nada No es una negación Como te digo Simplemente hoy no pudieron Hoy se les complicó Unos estaban enfermos Otros Estaban firmados Con otra disquera Hay problemas De otra índole No temas De que De que no quieran Estar con uno Sino Otros temas Más diferentes Por ejemplo Pues esta banda La Alteñita Que ellos tuvieron Una presentación Hoy No pudieron llegar O sea Ellos están en México Ahorita Está Luisillo Pineda También que Es una de las De las personas Que yo también Apreso mucho Que va a grabar Con nosotros En un mes Yo creo que ya Lo estamos poniendo En un mes Pero vamos a grabar En el estudio Otro de ellos Que no pudieron venir Es banda La Fregona Ellos tuvieron trabajo También y no alcanzaron A venir Están cambiando De disquera Ellos son los que Están así con el rollo Ahí Entonces es algo Un poquito más Difícil Banda Siragüen También que Por su gira En los Estados Unidos Y también Los amigos De Los Infinitos También que Tuvieron presentaciones Por allá Y también No pudieron asistir Pero Tenemos amistad Como como les digo Con todos Y gracias a Dios No se nos han cerrado Como tal Las puertas Y vamos a seguir Echándole ganas Pues Si no se pudo Ahorita En el próximo Vamos a invitar A más amigos Eso es lo que Quería comentar Y destacar O sea que Hay posibilidades De una segunda vuelta Así es Ahí está Tenemos agrupaciones Para hacer una segunda vuelta Hoy está súper bien Que realmente Se suben al proyecto Ante amigos Este ¿Qué más viene? ¿Qué más viene Para la agrupación? La parte del Proquito Aliversario Para más adelante Venimos a hacer Este Un género Urbano Vamos a grabar Este Un trap Reggae Banda Le llamo yo así Trap reggae Banda Porque está combinado Este Sintetizadores Están Batería Está Este ¿Cómo se puede llamar? Es como música Electrónica La base El tempo pues De la música Electrónica Está grabado Un clip Debajo de una canción Que se llama La Fórmula Esa canción La vamos a hacer Tipo urbano Tipo calle Tipo Tipo En un estacionamiento Tipo Tenis Tipo Masquilla Más urbanón Más Más a nuestra edad Pues Lo vemos Todo Y no también Entonces Ahí no valen otra cosa Vamos a ver ¿Qué tal nos sale? Arriesgarnos Porque nosotros Nos queremos Si un día Pues nos Termina pues Nuestra Nuestra vida O algo Queremos Dejar un recuerdo Dejar huella Dejar huella Y también Hacerle ver a la gente Que todo se puede Todo lo que sueñe Se puede Y hay que echarle ganas Para lograrlo Las agrupaciones Son presentes Que están contigo Las que mencionaste Que posiblemente Estén en la segunda parte Pero debe de existir Alguien Alguna agrupación Algún solista Que Le encantaría La agrupación O Bill Silva Grabar con él Y que pudiera ver Este video ¿Quién te encantaría Que estuviera presente? Mira pues Gente así Tú Y La verdad Yo tengo tres personas Que a mí me hubiera gustado Que La verdad Yo sé Es muy difícil Estaba el set Es imposible Pues Pero Me hubiera gustado Banda Cuisillos Me hubiera gustado Julián Álvarez Me hubiera gustado También Este Pues Banda del Recodo ¿Por qué no pensar En algo así? Y la arrolladora Banda del Recodo Pues nada Es imposible Nada es imposible Así que esperemos Existe una tercera Los nombres Todavía más pesados Todavía Y chicos Muchísimas felicidades Por este quinto aniversario Y Antes de despedir este video Por el Esto que nos pusiste aquí Estás Lo estamos promocionando Se llama Mezcándalo Ahí está Platícanos de él Mezcándalo Directamente Desde la tierra De Oaxaca Desde Matatlán Por ahí Lo estamos promocionando Para toda la gente Ya saben Ahí en la página También pueden pedirlo Y también con mi compa De primera fila También le va a tener contacto Va a estarlo ahí También promocionando Ahí le vamos a estar Este me encantó Esta crema me encantó La verdad Tienen que probarla ¡Chot! 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 There usted es allowed, let's go! ¡Felicidades! Ahora estamos listos aquí están los principales, muchísimas gracias chicos nuevamente felicidades Porque estamos con Sus amigos de la banda La Crew Bando Ahí está mi gente Ahorita nos vemos